El pasado 14 de agosto, entendiendo que estamos en un proceso de cambios, de reorganizaciones, con un clara alineamiento de seguimiento, se ratificó a la licenciada Guadalupe de León como la nueva administradora de auditoría fiscal del SAT. Por supuesto que nos ponemos a sus órdenes, lo hemos reiterado en varias ocasiones, creemos que se van a implementar diferentes estrategias respecto a auditoría fiscal, que es la parte especializada. Sabemos que de la mano de esta ratificación van a venir varios cambios o varias confirmaciones y va a haber seguimiento en las políticas que se han implementado, a las que se han ido aplicando en cuanto a temas fiscales. Creemos que debería de haber algunos ajustes en este proceso. Nosotros como Instituto Mexicano de Contradores Públicos, como la agrupación de colegios, que además tenemos un fundamento desde la Constitución y en la ley reglamentaria, en donde hay un motivo y parte de los motivos que hay para agruparlos como profesionistas es cooperar con el gobierno, con las autoridades, incluso con el poder legislativo. De nueva cuenta, levantamos la mano para estrechar los lazos de comunicación, para hacer de este ejercicio algo que nos genere un ganar-ganar, que pueda la autoridad tener la impresión de al menos 22 mil contadores públicos congregados en una representación, que se puedan detectar algunos temas que se tienen que ajustar. Por supuesto que también reconocemos que la automatización, la implementación de disciplina fiscal ha dado buenos resultados. Por supuesto que eso es de aplaudirse. Dentro de los temas que consideramos que tendría que atender y donde de nueva cuenta, y aquí puede ser que suene reiterativo, ofrecemos nuestro desinteresado apoyo para colaborar en lo que se pueda, en pruebas de estrés, temas por el estilo. Los temas de tecnología siempre generan problemas al principio. Hoy tenemos, y yo aprovecho para agradecer a nuestra Comisión Nacional de Síndicos, representada por su presidente, Contador Público Certificado, Luis Carlos Ligueró. A todo el seguimiento que se le ha dado a este tema, hemos tenido problemas, impedimentos, algunas intermitencias, temas, al final del día, tecnológicos que han, pues, si no impedido, complicado cumplir con la obligación que tienen los contribuyentes de presentar su pago provisional de impuestos sobre la renta del mes de julio. Pues esto, además de generar incertidumbre jurídica, eventualmente, pues, va a generar un costo, un costo financiero que veo complicado, que pueda ser atribuible al contribuyente. Exhortamos, y con todo el entendimiento de que estos procesos se dan con la intención de mejorar, de automatizar, que cuando se automatiza o se digitaliza, algún tema se elimina, detajo, procesos de corrupción, se hace, llega, ¿no? La meta al final del día es hacerlo más rápido, más fácil, menos costoso, menos complejo, para el contribuyente. En el Inter se dan este tipo de situaciones y es aquí donde levantamos de nueva cuenta la mano para poder robustecer un diálogo y poder regresar nosotros como representantes de nuestros colegas contadores con alguna señal. Estamos para eso, pero ante la falta de respuesta de algunos temas que, además, no buscan hacer ninguna diferencia, la figura de los síndicos está normada por la ley, está en el Código Fiscal de la Federación y ha sido respetuoso el seguimiento que se le ha dado a este tema, sin embargo, la respuesta, y puede ser debido a muchos temas, no ha sido lo satisfactorio que nuestra membresía nos pide. Se interesa, entendemos perfecto que esto suceda, pero un mensaje de que se está atendiendo, de que se está haciendo escuchado, me parece que nos haría bien a todos. Entonces, desde ya agradezco la atención que para esto se preste y reitero el agradecimiento a la Comisión Nacional de Síndicos, a los integrantes y, por supuesto, a su presidente, mi amigo Luis Carlos Figueroa. Tenemos también un tema, son varios. Este tiene que ver con un aumento del salario mínimo. Muy bien que la gente gane más dinero, siempre a favor de los derechos laborales, pero hoy estamos en un proceso en donde quien gana un salario mínimo, y eso son buenas noticias, genera un impuesto, causa un impuesto. Y anteriormente teníamos un subsidio, un subsidio al empleo que quedó derogado, por decirlo así, al final no era una ley por uno nuevo, que sí ayuda, por supuesto que ayuda, siempre un peso ayuda mucho más cuando somos trabajadores. Sin embargo, sigue generando un saldo a cargo, un impuesto, que la propia ley nos prohíbe retener. O sea, los trabajadores del salario mínimo, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, no se le podrían hacer retenciones, en el caso específico de que solo se reciba esta cantidad. Sin embargo, se genera un impuesto a cargo y los patrones, los empleadores, son responsables, solidarios de los impuestos que causan sus trabajadores. Lo que nos llevaría, en un tema de seguimiento puntual, a tener que hacer una retención al final de año, pues revirtiendo incluso el beneficio que se pudiera generar con este incremento. Estamos convencidos de que una mención, una manifestación, como se ha hecho ya en el caso de la zona fronteriza, de la zona libre fronteriza del norte, en donde este problema, pues, se tuvo con mucha más anticipación por los muntos de los salarios, nos daría certidumbre a todos. Se entiende la intención, se entiende perfecto y se comparte la intención en la que todos los mexicanos podamos cumplir con nuestra obligación de contribuir al gasto público a través de impuestos. Qué bueno que estemos llegando a esos momentos, pero los salarios mínimos los pagan los patrones, y los patrones tienen una responsabilidad solidaria y una obligación que cumplir. Y, pues, al final, al verse, pues, sin una guía que dé claridad, pues esto se podría convertir en dos cosas, en empujar a una postura agresiva o en tomar una postura más allá de lo conservador, en donde incluso el patrón tuviera que absorber un gasto porque no tendría que hacer frente y que al final del día, pues, en el peor momento se encarece de una forma injustificada la nómina. Entonces, nos parece y solicitamos, de nueva cuenta, de la manera más respetuosa, una manifestación en este sentido. Bueno, hermano, con esta estamos justo en el momento en donde, pues, siempre uno ama a sus hijos, pero cuando cambian de grado escolar, pues, siempre se vuelve costoso, no hay que pagar inscripciones, al menos útiles escolares, uniformes, etcétera. Ha habido, y por eso lo traemos a la mesa, no es una novedad, pero sí parece que requiere una manifestación, diferentes noticias, diferentes inquietudes sobre, hablo de deducibilidad, ¿no?, que entendemos perfecto que es un estímulo fiscal, el tema que tiene que ver con los gastos escolares. No hay una deducibilidad, no se puede restar de la base fiscal, por lo menos en sueldos y salarios, los útiles escolares, no caigamos, ¿no?, en la trampa. Lo que tenemos es un estímulo fiscal que genera, pues, un descuento en la cantidad que se puede disminuir de nuestra base fiscal que va dividido, no va dividido por los niveles escolares, desde preescolar hasta el bachillerato o su equivalente. No se incluyen las inscripciones o reinscripciones, los útiles escolares no entran. Esto es anual y además es por, sí, por hijo. El transporte escolar, ¿no?, el transporte escolar cuando este resulte obligatorio va a tener también este beneficio. Pero el punto con esto es que para que este beneficio fiscal pueda llegar a los trabajadores, se requiere que se atienda con formalidad. Las instituciones educativas tienen que tener los permisos correspondientes y emitir un comprobante fiscal digital, que es cuando, pues, en el SAT se van a dar cuenta de que tengo un gasto y este se va a descontar casi de manera automática. Se tendrá que estar reflejando en una declaración que de nueva cuenta recomendamos presentar y nos parece que aquí se abre de nueva cuenta la oportunidad de analizar si generando un gasto fiscal y estoy hablando de nueva cuenta de deducciones, por ejemplo, sobre útiles escolares, no estaríamos ganando, no pensando como autoridad fiscal. Si hiciéramos deducibles, en una parte, en un porcentaje, los útiles escolares, que es una fortuna lo que se tiene que pagar, creo que estaríamos desincentivando mucho la informalidad. Todos sabemos que hay formas en la ciudad donde se consiguen los útiles a un precio mucho más bajo, mucho más bajo, y el efecto fiscal, al final, es ninguno, porque no tengo ningún beneficio de comprar en la formalidad. Entonces, estamos generando una competencia desleal, porque hay alguien que puede vender, y no estoy hablando de un pequeño comerciante, estoy hablando de toneladas de material escolar que se venden en la informalidad, obviamente sin la necesidad de tener un CFDI, y en consecuencia, pues con un margen de utilidad mucho mayor, con trabajadores que no tienen el espaldo, no tienen acceso a sus derechos, y cuál sería el efecto de generar un proceso de deducción. No al final del día tendrá una recaudación mayor, lo dejamos sobre la mesa. Buenas noticias, un récord de inversión extranjera directa en este primer trimestre del 2024, se está llegando a una cifra de 20.300 millones de dólares en este periodo. Llama la atención, no son malas noticias, pero llama la atención que estamos hablando en más del 90% de esas cantidades en reinversiones, en la reinversión de utilidades, y no de nuevos inversores, que es lo que se tendría que esperar con el tema coyuntural del Nils Short. Entonces, se aplaude, se agradece, nos da gusto gusto que estas cifras crezcan, pero también nos preocupa que no nos estemos parando de la manera más conveniente, más atractiva, como para darle el provecho que esto requiere. Tendríamos que tener plantas suficientes como para generar, nos parece que hoy en día con las cadenas de suministro, y claramente los temas de inteligencia artificial que necesitan, de microprocesadores, de microchips, si estos se fabrican prácticamente de forma exclusiva en el oriente, tendríamos que ser capaces de tener, de tener en el país, pues personal, es decir, la tecnología, y sobre todo el personal capacitado para poder hacer frente a estas necesidades, y sí que estaríamos en una posición distinta. Bueno, parece que casi, finalmente, los donativos, los donativos son de, son, son parte de las deducciones fiscales, personas físicas, personas morales, no tiene mucho que se limitó, no se limitó esta cantidad, lo digo porque ha habido muchos cuestionamientos, ¿no? Y con la intención de, pues ahora que estamos todos reunidos de alguna forma, hay muchos controles para quien puede recibir, hacer deducible, para quien puede emitir un comprobante que se haga deducible, las donatarias autorizadas quienes pueden recibir estos montos, se le da seguimiento al destino de estas cantidades, al origen de estas cantidades, a la contabilidad, a que no se reparta, a que no se convierta en una, en una utilidad, cada ejercicio, el propio SAT, nos marca, nos manda una lista, ¿no? genera una lista de quién sí está, quién estaba y ya no está, quién perdió su, su registro, de manera que, que está, controlado, en la parte de, de personas físicas, se hizo una, un, se incluyó dentro de un tope, ¿no? lo que terminó, pues si no desincentivando, pues sí perdiendo un, un efecto de, de atracción respecto al tema, al tema fiscal, se entiende que, que esto es por una percepción de un abuso, nosotros consideramos que, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, la intención es desde, desde el origen bueno y que, y que genera beneficios en la sociedad y que lo justo es que quien gasta, ¿no? en ayudar a los demás pueda tener, no un beneficio, sino simplemente, no un perjuicio, no adicional, en temas, en temas fiscales, si está regulado, si hay una, una revisión, no dudamos que pueda haber, pueda haber excepciones, pero nosotros, desde la contadoría pública organizada, nos toca revisar a la mayoría de estos, de estos contribuyentes, podríamos confirmar, con confianza, que el origen y el destino de la intención es la, la, la correcta. Y finalmente, un aviso casi parroquial, ha habido un incremento, hay un número muy importante de mensajes que se han enviado a través de, de SMS, ¿no? De esos mensajes que recibimos en el teléfono, suplantando la identidad del SAT y del IMSS, solicitándonos, por ejemplo, a los pensionados que se den de alta en el buzón del seguro social, ¿no? Cosa que no es, no es necesario, queriendo hacer incluso alguna confirmación, mucho cuidado con estos temas, es fácil caer, quien hace esto tiene la habilidad de poder modificar nuestra percepción de las cosas, parecen urgentes, parece importante y parece fácil de resolver, porque además me genera un, un plazo, ni el SAT ni el seguro social hacen, hacen este tipo de ejercicios y, y ambas instituciones han hecho un esfuerzo importante para tener portales que son didácticos, que son intuitivos, que son amables y la recomendación siempre se da, por supuesto, hacerse asesoría calificada, pero también hacer uso de todo este esfuerzo que hacen las instituciones por tener portales amigables, intuitivos, que generan información de una manera ágil. Es cuanto, por el momento, de una cuenta, agradezco y también felicito, estimado presidente Héctor, por la incorporación al CIS. Tuvimos una reunión y tenemos un estimado, parecería que hay más de 500 contadores dentro de nuestros 61 colegios, no solamente que conocen el tema, sino que están en una comisión de seguridad social. Entonces, si tenemos más o menos 500 contadores que son especialistas en seguridad social y siendo muy conservadores, cada uno de estos, de estos 500 tiene 10 clientes en donde se puede generar una influencia, tenemos la obligación de dar asesoría, consultoría de una forma conservadora que atienda los derechos de los trabajadores, hay una influencia importante en este sentido y tenemos toda la intención de generar un liderazgo en este tema, a alguien le corresponde la parte civil, la parte de la iniciativa privada tiene que ver con la seguridad social y nos parece que recae, que recae en nuestra profesión. Afrontamos el reto, lo tomamos con gusto y vamos a tomar varias acciones que van a ratificar, a solventar esta postura. Felicidades, doctor, muchas gracias, es cuanto.